Vamos ahora con información económica. Hay algunas empresas importantes basadas en el noreste de la República Mexicana que presentan resultados trimestrales. Cemex, la compañía global de materiales para la industria de la construcción, reportó resultados del primer trimestre. Informó que sus ventas netas consolidadas alcanzaron 3,198 millones de dólares, un aumento de 3% en términos comparables para operaciones existentes. El flujo de operación aumentó 12%, alcanzó 583 millones de dólares en este primer trimestre. La utilidad neta de participación controladora alcanzó 35 millones de dólares durante el trimestre, fue positiva en un primer trimestre por primera vez en siete años. Las acciones de Cemex han ganado cerca de un 80% en los últimos tres meses. También le informa acerca de Arca Continental, el segundo embotellador más grande de Coca-Cola en América Latina y el tercero a nivel global que también da a conocer resultados del primer trimestre. Las ventas netas alcanzaron 21,274 millones de pesos, 39,3% mayores con respecto al primer trimestre del año pasado. Su flujo de operación alcanza 4,281 millones de pesos, 44% mayor con respecto al año pasado. Y la utilidad neta crece 43,9%, alcanzando 1,871 millones de pesos. El comunicado de Arca Continental destaca que en los últimos meses integraron sus operaciones en Perú. También Grupo Industrial Saltillo da a conocer resultados del primer trimestre. Registra crecimiento a doble dígito en sus ventas, el cual se fortalece con la integración de la empresa europea ACE, adquirida a finales de 2015. Las ventas en este primer trimestre alcanzan 3,545 millones de pesos, un crecimiento del 26% con respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento de la utilidad de operaciones de un 42%, que alcanza 409 millones de pesos. Y la utilidad neta asciende a 288 millones de pesos, 49% más que en el primer trimestre del año pasado. La integración de ACE al portafolio de negocios de GIS representa un paso importante hacia la globalización. Destaca este comunicado de GIS de Grupo Industrial Saltillo. ¡Gracias!